¡Suscríbete! Me siento soy Phil Collins, y hoy os canto esta canción, no sé que dice la letra, porque no entiendo el español. Frente a Rod, pero Rod lo vence lo que habría hecho el martillo de guerra en la historia original. Llega Levi y su escuadrón, Levi ataca al martillo de guerra por su nuca, pero Rod se levanta, entonces Eren ve el cristal y el cordón y lo corta, Rod genera un árbol dejando a Eren quieto, Levi saca a Eren de su titán, el resto del cuerpo de exploración se enfrentaba al escuadrón antipersonal de Kenny. Kenny se convierte en titán y mata a su escuadrón demostrando que está del lado de Eren, aunque en realidad está del que más le convenga, cuando todo se acabó. Historia le dice a Rompa el cristal de su padre, que se lo va a comer, Historia se inyecta y se come a Rod. Levi exige una explicación y Kenny se la da, le dice que el fundador le daba los poderes titán a sus mejores soldados como él, Darius, Pixis o a parientes como Annie. Entonces quiere decir que en quienes confiábamos no eran de confiar dice Erwin. Así que junto con Kenny e Historia atrapan a todos los titanes cambiantes y los dejan debajo de las murallas en una prisión subterránea, si Toria es nombrada reina de las murallas. Van a Shinkan China, para leer los diarios de Grisa y leerlo. Mismo que ya sabían, la humanidad está extinta y refinada aquí, habla del pacto de Karl Frist, así que Historia Reis decide a Delvdoer, titán de los demás agente de confianza como Erwin, Levi y otros y así exterminan a los titanes del mundo y el imperio del día se expande por todo el mundo. Fin. Hijo de puta suscríbete, que tu madre es chimpante, dale a like y comenta ya, hijo de puta. Fijita, que puta Epsida un día tendrás. No habrá contenido estable, si no te gusta que te den, esto es entretenimiento, pa' borrarse y hasta el rubén.